Perdóname por haberte fallado Te pido que te olvides del pasado Porque no fue mi intención lastimar tu corazón Y haber pagado suficiente por mi error Perdóname por haberme alejado Cuando me necesitabas a tu lado Porque todo me entregabas Sin ninguna condición Si aún me quieres solo abrázame mi amor Perdóname De rodillas te lo pido Porque ya sufrí bastante Y he llorado como niña Imposible para mí es vivir sin ti Perdóname Enterremos el pasado Juro que te amaré Como nunca lo has soñado Mis heridas curaré Perdóname Perdóname por haberte fallado Te pido que te olvides del pasado Porque no fue mi intención lastimar tu corazón Que he pagado suficiente por mi error Perdóname Perdóname De rodillas te lo pido Porque ya sufrí bastante Y he llorado como niña Imposible para mí es vivir sin ti Perdóname 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 Que enterremos el pasado Juro que te amaré Como nunca lo has soñado Tus heridas curaré Perdóname Tus heridas curaré Perdóname 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 Gracias por ver el video.